Llegaste en el momento preciso, chico. Parpadea todo lo que quieras, porque cuando comience no te querrás perder ni un segundo. ¡Va a comenzar! No, no es, no es, es más, más así. Barirararira, bararire. ¡Bien imposible! ¡Muy difícil! ¡Es sumamente complicado! ¡Más que imposible! ¡Bastante complejo! ¡Un amor imposible! ¡Aún más imposible! ¡Muy difícil! ¿Qué es eso? ¿Un niño en medio del videoclip? ¡Esto es rock! ¡No es para niños, eres muy cómodo para entender las metáforas! ¡Yo soy puro rock!